Esta nueva solución es un combustible renovable muy interesante, dado que por su alto contenido de oxígeno puede disminuir potencialmente las emisiones de partículas y de hidrocarburos y de monóxido de carbono. Esta solución puede traer grandes beneficios a los grandes centros urbanos, porque al disminuir las partículas y al disminuir otros contaminantes regulados puede mejorar mucho la calidad de vida. Enfermedades relacionadas con problemas respiratorios e incluso problemas cardiovasculares. Entonces me encanta que se estén desarrollando estas nuevas soluciones en la ciudad y que se estén impulsando ideas con base tecnológica para producir combustibles de baja huella de carbono. Me parece muy bien todo lo que están sacando para la contaminación del aire, para descontaminar, echándole los fluidos a los combustibles, que es lo que se trata de que tengamos una ciudad limpia y mejorada para su respiración. ¡Gracias!